¿Qué es la importancia de los ministros de Justicia? Un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos solo para lo básico. Millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico. Y ese ministro que fue a manifestarse y los otros, 700 mil pesos mensuales. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué esos privilegios?